Una luz en tu vida, con el padre José Antonio Medina. Queridos amigos y hermanos, un estudioso intentó escribir un tratado sobre los principios del orden social. Puesto a ello, comenzó su tarea, pero su hija, muy inquieta, no lo dejaba trabajar tranquilo. A fin de aquietarla, le dio una tarea tranquilizante y un tanto duradera. Para ello, recortó de un periódico un mapa del mundo, lo partió en varios pedazos y envió a su chiquilla a una habitación vecina, para que reconstruyese el mundo. Tenía la esperanza de que por lo menos lo dejaría tranquilo durante una hora. No habían transcurrido cinco minutos y aparece triunfante la hijita, diciendo que ya había reconstruido el mundo. ¿Pero cómo has podido hacerlo tan pronto? le preguntó el padre. A lo que respondió la pequeña, me ha sido facilísimo. En el anverso de los pedazos de papel, había una gran foto de un hombre. Hice la reconstrucción del hombre y así pude reconstruir perfectamente el mundo. La historia contiene mucha materia de meditación. Para reconstruir el mundo, no hay medio más fácil que reconstruir al hombre. Es verdad que, mientras no se reconstruya al hombre, que es la célula de la sociedad, será difícil reconstruir el mundo. Pero, ¿cómo se reconstruye el hombre? Para ello hay que operar de una manera semejante a lo que se usaba cuando se quería grabar en una cinta magnetofónica ya usada. Este ejemplo las nuevas generaciones no lo entenderán. Ante todo, había que borrar la grabación anterior para que no se interpusiera con la nueva. Es decir, hay que borrar los errores que anidan en la inteligencia. Y hay que quitar los amores desordenados que perturban el corazón, a fin de sembrar en esa inteligencia la verdad y en ese corazón el verdadero amor a Dios y al hombre. No se puede reconstruir a un hombre, destrozado por los prejuicios, por el error, si no es a costa de enriquecer esa inteligencia con la verdad de la existencia de Dios, de aquel principio y fundamento que nos enseñó San Ignacio de Loyola. No se reconstruye a un hombre si no se le enseña a responder a las preguntas de dónde vengo, a dónde voy, por dónde voy. Porque si no le enseño cuál es el fin absoluto último del hombre, es imposible ordenarlo, reconstruirlo. Nuestra sociedad actual, al apartarse de Dios, ha destrozado al hombre porque lo ha desorientado y le ha presentado falsos ideales. Muchas esperanzas penúltimas que distraen la atención de la esperanza sobrenatural y última. Reconstruir al hombre sin Dios, sin Cristo, es una utopía. Si no queremos recoger tormentas, no sembremos vientos. Si queremos una cosecha de hombres virtuosos, sembremos la buena simiente de la educación religiosa. Y esto urge porque está en juego el futuro de la misma humanidad. Hasta aquí llegamos por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga y la Virgen Santa te proteja. Amén.